¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las cabras del PDG! ¡Comen todo el dinero allí donde están atadas! ¡Ya sale, ya sale! ¡Es el pollo de cabras del PDG! ¡Qué ridículo! ¡Cómo me ha vestido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobres mentales! ¡Están todos como una cabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fueron las PDG a pedir ayuda! ¡Es alfólico que les quiero! ¡Ridículo! ¡Alifas de polio! ¡Alifas de polio! ¡Y agua en casa, trenes! Y encima salieron gritando... ¡PDG! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde van las cabras? ¡A dónde las llega el ciego, cabrón! Y ahí pospita de guantón ¡Pobre gente! ¡Y protestaron! ¡Ya! ¡Y fuimos nosotros los que descubrimos que decir ¡El PDG no oye! ¡El dictador no oye! ¡PDG! ¡Oye! 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 Mamá se va a querer conseguir ser tu pueblo? Ya, ya, ya. ¡Así, estimar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este antiguo carcelero ya fue dictador atunto. Es el monstruo fundador del partido PDG, la Cueva de Malhechores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!